En cuestión de minutos, una banda de delincuentes armados roban un vehículo en el sector de San Isidro del Inca, esto queda al norte de Quito. Los moradores, atemorizados, denuncian que este delito ha crecido de forma alarmante en el sector. Aseguran que no existiría control policial y demandan acciones. Eran pasadas las 10 de la noche cuando tres sujetos descienden de un auto gris, caminan unos metros y se acercan hacia una camioneta que se encontraba parqueada, el blanco de su robo, y es que ya la tenían identificada previamente. En la cámara se ve un auto que está dando vueltas, dio, o sea, aproximadamente en 30 minutos dio 5 vueltas, se rondió cada 10 minutos para ver la camioneta. Ahí se ve que en el del auto se bajan cuatro tipos, se demoran cuestión de dos minutos en abrir el auto. Parte del hecho quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona. Ocurrió en las calles Líquenes y California Alta en el sector de San Isidro del Inca, al norte de Quito. Tras el sonido de la alarma de la camioneta, los propietarios habrían salido a verificar. Y pasó lo inesperado. Un moreno alto les apunta, que les hizo que se metan a la casa. 30 segundos más, prendieron el auto y se llevaron el auto. Aterrados los moradores, quienes prefieren proteger su identidad por temor, dicen que estos delitos no son aislados. Ocurrirían cada semana, incluso a plena luz del día. Pleno del día, como a las tres y pico de la tarde que se llevaron el carro ese. Vimos ya que la gente estaba, hasta la policía, estaban dos patrullos, una aquí y una ahí. Y me robaron el carro, me robaron el carro. Cuentan que hasta motocicletas han sido sustraídas. Hay constantes robos. Hace 15 días igual se ve en la cámara también que está bajando un chico en una moto. Y igual le cruza un Nissan X-Tail sin placas, se bajan tres tipos y le apuntan al man. Se subieron en el auto en cuestión de 10 segundos, se subieron la moto y se la llevaron. Y en cuanto a los patrullajes, dicen... No pasa seguido. Si pasaran seguido, no pasará esto lo que está pasando ahorita. Para nada. Los señores dueños del auto que se robaron, llamaron a la policía. La policía llegó después de 40 minutos. Pero ya que se puede hacer ahí con la policía, nada. Por todo ello y más, demandan a las autoridades competentes medidas urgentes. Estábamos viendo para hablar con todos los vecinos de aquí, poner una alarma, algo. Pero ya que se ven los videos como roban, pero los autos son sin placas, no se puede hacer nada.